Tela marinera, ¿cómo está esta tortipizza? ¿Que no me creéis? Venga, guardad la receta y hacedla, y ya me contáis. A los más peques y a los no tan peques, les va a encantar. Sí, a mí me ha encantado. Tomad nota de los ingredientes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!